La Liga ya no ha hecho saber, que lo había tomado como un clásico de alto riego, como pasa en Florida cuando juegan algunos cuadros. Y bueno, nosotros lo aceptamos, pero me parece que asumir un costo de eso, que lo asumimos sin problema, pero que realmente uno se sienta un poquito más tranquilo. Yo creo que tanto la seguridad privada que se contrató, como la policía, a la hora de haber incidentes, no ayudan nada. O sea, simplemente miran y ven lo que pasa. Solamente, aparentemente, sería sobre la integridad de los jueces que tienen poder. No sé, capaz que no así, pero por lo que me... Una prioridad. Una prioridad. Pero bueno, pasaron cosas. Por ejemplo, si alguien tiró una piedra de la tribuna nuestra, era donde más seguridad había. Nadie la vio, nadie vio quién tiró la... Una cosa que no me explico, o sea... No sé, creo que algo falla también ahí. Digo, no debería pasar, ojalá no tuviera que haber ni separación hinchada, ni mucho menos que pasaran datos de violencia, pero creo que hay algo también en la seguridad que se prevé, que está fallando también, que creo que la Liga tenía que plantear. Otra cosa que también, te digo que estamos un poco molestos, de parte, se hizo saber, nos hicieron saber de la Liga, que Boquita había quedado muy desconforme con el lugar que nosotros le habíamos asignado. No sabemos por qué. Y también el señor Amaro puso en su denuncia de que el lugar no era el apropiado. Y bueno, yo primero quería saber que la Liga me diga cuál es el apropiado y cuál no. Pero también, sin querer hablar mal de nadie, ni criticar a nadie, porque cada cual hace lo que puede. Me gustaría que si el lugar que nosotros le asignamos a los visitantes no está adecuado para un partido con hinchada, visitante y separada, nos gustaría que la Liga recorra, tanto la Liga como Amaro, recorran todos los escenarios de los Juegos de Florida y nos expliquen a todos qué es lo que tenemos que hacer. Inclusive el mismo lugar que nos da Boquita, no es muy diferente al que nosotros le dimos, tanto en espacio como en lugar. Inclusive la vista no había nada que se interpusiera, como cuando habíamos ido a la cancha de Boquita y está el banco suplente que no te deja ver más de la mitad de la cancha. Entonces, digo, estamos un poco molestos con eso también, de por qué ni tanto de Boquita no quería aceptar jugar en la cancha nuestra por el lugar que le habíamos dado y que el señor Amaro haya hecho en su descargo que el lugar no era apropiado.